Ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, el miembro interpelante por el Frente Amplio Mario Vergara y la bancada del Frente Amplio concluyó que las explicaciones de los ministros fueron insatisfactorias y pidieron a los jerarcas que dieran un paso al costado. Esa moción no fue apoyada por la coalición oficialista que respaldó a los ministros, como les adelantábamos hace unos minutos. Vamos a estar conversando sobre esto con el senador Gustavo Penedes y con el senador, justamente Mario Vergara, quien tenemos en estudios en estos momentos. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias por dormir poco para venir. Es la típica luego de estas interpelaciones que terminan siendo tan largas. Toda la vida, perdón. Sí. No hay mucha novedad. No es una novedad en ese sentido. ¿Por qué motivos el Frente Amplio termina pidiendo la salida de los ministros? En primer lugar, y lo habíamos anticipado en la intervención inicial, era que claramente la explicación que se había dado públicamente de que se había otorgado un pasaporte a una persona ostensiblemente con prontuario delictivo, un narcotraficante regional al menos o internacional, que estaba siendo investigado y que estaba preso por intentar ingresar con un pasaporte falso, que en esas circunstancias se hubiera otorgado un pasaporte que a la larga, a la postre resultó funcional a un resultado que es lamentable, que es que hoy hay un narcotráfico prófugo de la justicia internacional en algún lugar del mundo. Que la explicación que se venía ensayando era que el decreto famoso del 2014 obligaba a la expedición de ese pasaporte. Nosotros argumentamos de que eso de ninguna manera era así, que el decreto no obligaba a otorgar el pasaporte, que había artículos en el propio decreto, que dadas las circunstancias peculiares, especiales, imprevistas, que tenía esta solicitud, hubieran habilitado. Yo diría que el decreto instaba a la administración a actuar de otra manera, más prudente, más cauta, con otros tiempos. Y que entonces para petarse en esa explicación no era suficiente, no bastaba como explicación. Lamentablemente la respuesta de los ministros fue esa, para petarse en esa explicación, que ellos hicieron todo bien, porque lo preguntamos expresamente si no había lugar para autocrítica, si no había lugar para el reconocimiento de algún error en el proceso, y dijeron, hicimos todo bien, y que si se volviera a presentar la misma situación, lo harían de la misma manera. Fueron explícitos en ese tema. Y por lo tanto, de hecho, las explicaciones para nosotros quedan rengas desde ese punto de vista. Y otras cosas que agravan la circunstancia, que hace que nosotros perdamos de alguna manera el marco de confianza política. No personal, acá no hay ningún cuestionamiento, ni ninguna suspicacia con respecto a ningún tipo de intencionalidad, connivencia, nada de eso. Suya. Es un tema... Bueno, en mi parte yo... Callani dijo que había olor a podrido en esa situación, no sé si comparte esa... No, no lo comparto. No comparto el tono de generar suspicacias, no. Pero eso fue... Perdón, ¿no? Pero ese punto, porque usted hizo su planteo inicial, fue agradecido incluso por los... Y eso es parte de picardías políticas. Sí, bueno, pero digamos, agradecido en el sentido del tono, no de lo que dijo, digamos. Repasás mi intervención, yo digo cosas bien fuertes. Exacto. No lo digan un tono grandilocuento. Por eso, pero el tono y también el no entrar en cuestiones personales. Eso fue, digamos, fue lo que dijo la gente. Sí, sí. Se celebró. Pero luego viene Callani y dice, no, acá hay olor a podrido, y sí cuestiona personalmente a los ministros y sus actitudes. Entonces, ¿eso fue una división de tareas del Frente Amplio? No, no, no. Pero yo diría que fue un tono aislado también. El resto de las intervenciones del Frente Amplio... Pero de ahí me pregunta si... No van a un cuestionamiento en la naturaleza personal, ni que se sospechara de ningún tipo de connivencia del gobierno con el narcotráfico, ni nada por el estilo. Pero no fue una, decimos, bueno... No, no, vos sos el bueno y vos sos el malo. No fue el policía bueno. Cada uno tiene su estilo. El Frente Amplio no cuestiona entonces personalmente a los ministros en... No, no, nosotros lo planteamos, y está en la declaración final, que no nos merece confianza desde el punto de vista de las... Porque no asumen las responsabilidades políticas, sumado a lo que decía, de que no se asume ningún error, de que harían lo mismo, y por lo tanto no podemos tener confianza a alguien que nos dice que va a ser lo mismo cuando tenemos el resultado a ojos vistas. O sea, también el hecho de que ellos negaron el hecho de que este episodio afectara la imagen del Uruguay, la reputación, la credibilidad del Uruguay en la comunidad internacional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en los gobiernos. O sea... Usted dijo, si pasa más veces va a afectar, pero una no, dijo... Nosotros le preguntamos expresamente. ¿Ustedes entienden que esto tiene una afectación a la credibilidad, a la reputación, a la confianza? Nos dijeron no. Entonces nosotros no... Digamos, por esas razones que llegamos a la conclusión de que, bueno, no podemos sostener la confianza política en este caso y, bueno, por lo tanto pensábamos que el mejor resultado sería que dieran un paso al costado. Esa fue la moción de declaración que el Frente Amplio presentó. ¿Pero usted cree que eso realmente condice con las conclusiones personales que usted tomó después de escuchar hablar a las autoridades? Porque su primera reflexión fue una respuesta de luces y de sombras. Claro. Reconocer que había aspectos positivos. La parte de aspectos positivos tuvo que ver con que nosotros nos manejamos en la intervención inicial básicamente con un conjunto de informaciones y trascendidos de prensa. Y en la primera intervención algunas cuestiones de los trascendidos de prensa el ministro lo matizó, lo corrigió, incluso me acuerdo en esa intervención decir pero entonces usted desmiente lo publicado por el observador en la cuestión de la coordinación con la DEA y con las autoridades paraguayas. Bueno, él ahí matizó, fue por la vía de quién podía tener la información, quién no. Nosotros podemos entender que haya ciertos flujos horizontales de información que no son necesariamente fluidos, ¿verdad? Entre un organismo y otro. Ahora, el ministro no puede aducir que yo no lo tenía que saber. El ministro tiene la responsabilidad política. Podrá ser que no haya flujo de información entre drogas, entre la DEA, la aduana, la prefectura, la policía. Bueno, puede ser, pero el ministro tiene que estar al tanto y es el responsable político de ese proceso. Ayer una de las cosas que plantearon en la conferencia de prensa fue que la destitución del subdirector de identificación civil dejaba a gusto a poco, ¿no? Como que, bueno, se cortaba por el lado más fino. Se cortaba por el lado más fino. ¿Creen que él no tuvo responsabilidad en esto o que la tuvo, pero además de él... No, no tenemos idea. Nosotros nos enteramos de que había habido un proceso. El propio ministro dijo ayer, era lunes, que recién el sábado le habían llegado la historia del mail oficial que procuraba apurar en los trámites de tres pasaportes. Y bueno, ayer lunes en la propia interpelación nos enteramos del proceso y nos enteramos de que el ministro le quitó la confianza al subdirector de identificación civil. Ahora, están en un proceso de investigación. Nosotros ahí realmente no sabemos cuál es el contenido de eso, porque era imposible. Pero sí, sentimos que, bueno, se va un poco a un segundo nivel. De esas cabezas que se suponía que iban a rodar, se fue como a un segundo nivel. Y para nosotros... Pero vamos a entendernos. Nosotros ponemos el foco en los temas de la responsabilidad política, que es lo que nos corresponde como Parlamento, como Senado, en nuestro vínculo con los ministros. Y nosotros sentimos que ahí sí fue insuficiente que los ministros no asumen ciertas responsabilidades políticas, errores, aún a la luz de un resultado, reitero, que es negativo para la imagen del país y para la confianza que la ciudadanía tiene que tener en las instituciones. Antes de seguir con el tema de las responsabilidades políticas, parte del foco estuvo en la discusión de este famoso decreto que en definitiva regula cuándo debe entregarse, cuándo no, un pasaporte en estas circunstancias. Lo que usted ha señalado, lo señaló antes, lo dijo allí en sala, es que el decreto deja una ventana y un artículo que da un margen de discrecionalidad justamente para situaciones que no están previstas en el decreto. La respuesta que le daba el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, allí en la sala, es que justamente no cabía ese artículo porque en realidad se estaba ante una situación que estaba prevista, porque se siguieron los pasos que se habían pedido, se le pidieron a ver si estaba, los antecedentes o mejor dicho, si estaba con pedido de captura local, no había un pedido de captura internacional, se había hecho una consulta en ese sentido y que bueno, entonces estaba dentro de las características o las cosas que había que revisar y por eso se le otorgó. Mirá, hay dos artículos que habilitarían a actuar diferente. Uno es el que tú mencionás implícitamente, que es el 48, que dice ante circunstancias imprevistas, la responsabilidad pasa a los ministros, a los ministerios. Interior, cuando se expide pasaporte dentro de fronteras, Cancillería fuera de fronteras. Y yo creo que, a ver, decir que estamos ante un caso común, que era un jugador de fútbol más que andaba por el mundo, no se sostiene. Estamos hablando de una persona, reitero, que, porque el decreto no habla de causas abiertas, se habla de antecedentes judiciales. Estamos hablando de una persona, reitero, que había estado procesada, presa, que estaba siendo investigada, que estaba presa por un tema de un pasaporte falso. O sea, si esto no es, eso es un caso común, todos los días le llega a la Cancillería una solicitud de pasaporte en estas condiciones. Realmente, a nosotros, realmente no nos gustó la respuesta de que esto, por lo menos que fue un trámite administrativo y automático, porque el decreto te obligaba. No había imprevistos, dijo Bustillo varias veces. ¿Cuál era el imprevisto? Preguntó varias veces. Bueno, es lo que volvemos a decir, ¿no? O sea, acá hay una circunstancia que, yo no creo que el decreto tenga implícito que es previsto que un narcotraficante preso en el exterior y que está siendo investigado, sea una circunstancia prevista como para que se otorgue automáticamente el pasaporte. Cuando además, en lo que surge de las propias escuchas telefónicas de las autoridades paraguayas, Marcet estaba urgido, lo dice él mismo, ¿no? Urgido por un pasaporte para evitar la deportación. Eso, para nosotros, era absolutamente aplicable. Y otro artículo, que es el 34, que habla expresamente de los uruguayos que están a punto de ser expulsados, digamos, que están enfrentando un caso de expulsión. ¿Sí? Que ahí lo que se dice en el decreto es, no es que tenés que, obligatoriamente, que darle un pasaporte común por 10 años. Es darle un documento para un único viaje de retorno al Uruguay. Pero ahí habla de que ya esté expulsado, ¿no? Esa es la diferencia. No, no, no. ¿No? Habla de caso de expulsión. Ah, caso de expulsión. No, no. Pero bueno, acá no estaba. Acá había como la amenaza de la expulsión. Pero una amenaza cierta porque era, ahí sí, reglado el hecho de que, bueno, si quisiste entrar con un pasaporte falso, quiere decir que no son capaces de identificarte. Y ahí es donde la deportación, día más, día menos, iba a ocurrir. Ahí lo que decían era que si lo deportaban y llegaba con el pasaporte, con el documento de viaje único, como no tenían una causa acá en Uruguay, se iba con la cédula argentina o a ver si irle inmediatamente. Bueno, todo puede ser. Pero que yo enfatizamos el hecho de que la aplicación del decreto no obligaba a otorgar un pasaporte común por 10 años queriéndose nos plantear de que este era un trámite administrativo que había que hacer, reivindicaban incluso que fue un trámite común. Y nosotros decimos, no puede seguirse un trámite común en estas circunstancias de que de común no tiene nada. Y para ustedes el ministro debía estar, el ministro y el Ministerio del Interior como tal, debían estar al tanto de, por ejemplo, esta era parte de su estrategia para salir de la cárcel. O sea, por ejemplo, esas escuchas que venían de Paraguay. Bueno, cuando uno lee la transcripción de las escuchas telefónicas, queda claro que él plantea la urgencia de tener un pasaporte, que además intentó en otros países antes. Eso es posterior, ¿no? O sea, es posterior el tomar conocimiento con esa información. Ahí no juega la reserva que dice el ministro que no toda la información le estaba al tanto y que de hecho ellos ni siquiera se enteran de que el pasaporte se estaba tramitando. Puede ser, puede ser. O sea, está claro que igual había habido intercambios de información con respecto al caso Marced ya desde el mes de mayo del año pasado. Ha habido, los ministros le llamaron averiguaciones, consultas entre los dos subsecretarios en el mes de noviembre, entre Maciel y Carolina H. Y eso quedó ahí sobrevolando, no terminó de quedar claro. Pero de alguna manera contradice eso de que para ellos el caso Marced empieza el día que hay la requisitoria internacional, en marzo, cuando ya en mayo hubo intercambio de información, en octubre ya la prensa informaba de quién era Marced y que estaba preso en Dubái. En noviembre hubo procesos informales de averiguación entre los subsecretarios tal como ellos mismos asumen. A fines de noviembre la famosa reunión de la vicecanciller con el abogado de Marced, con Balbi, en donde el tema, ella misma dice, es el de la fecha de la valija diplomática. O sea, viendo desde la perspectiva de Marced y de su abogado cómo llegaba el pasaporte lo antes posible. O sea... Pero este hecho puntual de que el subsecretario Maciel de Interior le solicita a Cancillería, a la viceministra H, información sobre el paradero de Marced, cuando todavía está en Dubái, o sea, estamos hablando antes de que se emita el pasaporte para usted, ¿es realmente un indicio de que el gobierno, incluso entre ministerios, ya estaban al tanto de quién era este narcotraficante? Hubo dos instancias de intercambio, de averiguaciones, decían, entre los subsecretarios y el tema era Marceta. Así que, evidentemente, estaban al tanto. Lo que dijeron Maciel y H ayer fue que ese intercambio fue por una solicitud de drogas que le pide a Maciel que interceda para averiguar, primero, si estaba efectivamente en Dubái y después, nuevamente, para ver si seguía preso, que nunca se le trasladó a título de qué era esa información, que formaba parte de la reserva de las investigaciones, en todo caso, de drogas. Y que en ese momento no sabían que se estaba tramitando un pasaporte, ¿no? Pero, bueno, eso es cuando H se reúne con Balbi, es obvio que se sabe que se está tramitando un pasaporte. El pasaporte ya estaba emitido, según dice H, ¿no? Estaba emitido, sí, pero no estaba enviado. Y ahí es donde hablamos del día 10 de eso un poco, ¿no? Porque la rutina es que el pasaporte se envía en la figura de la valija diplomática, que no es una valija que lleva un diplomático, ¿no? Es un envío y que el próximo envío a Emiratos iba a demorar como un mes. Ahí es obvio que se estaba en conocimiento de que... Ella niega eso, de todas maneras. ¿De qué? Ella negó que Balbi le haya dicho que era sobre Marcet, ¿o no? ¿O sí? Ella lo que dijo es que Balbi le preguntó sobre la próxima valija diplomática a Emiratos. Exclusivamente sobre cuándo salía y no involucró a Marcet sobre la conversación. El contenido fino de la conversación solo lo sabrán Balbi y Hache y nosotros no dudamos de la palabra de la vicecanciller. Pero no le resulta verosímil que no se haya manejado el nombre de Marcet en esa reunión. Y parece difícil por lo menos manejar el nombre y que hay un pasaporte en cuestión. Parece de orden también, ¿no? Sí, claro. Pero entonces todas estas cosas en realidad contradicen la idea de que para los ministerios el tema Marcet arranca en marzo. Ahora, teniendo en cuenta toda esta situación y el decreto y todo lo que pasó e incluso lo que decías al principio de que el gobierno dijo que volvería a actuar de la misma manera. ¿Hay algo que hacer en cuanto al decreto? ¿Hay que hacerle alguna modificación para que no se repite una situación así? El perfeccionamiento de la normativa siempre tiene que ser una opción. Si de este episodio surgen lecciones, bienvenidos. De todas maneras, primero, eso está en la órbita del Poder Ejecutivo, es un decreto. ¿Pero coinciden con el gobierno en ese sentido o no? ¿Es necesario cambiarlo cuanto antes? Depende qué es lo que diga. A mí hay una cosa que me preocupa que es el tema de que si automáticamente, se pone que automáticamente alguien que está privado de libertad en el exterior no puede recibir un pasaporte y a nosotros eso no nos parece correcto. Claro. Primero porque es de orden que hay muchos casos todos los años de gente privada de libertad, hablaban de 400 personas, 300 personas, que tienen derecho a tener la documentación. Lo voy a interrumpir un segundo porque le tenemos que arreglar el micrófono para que pueda, si no se va a perder todo lo que está diciendo. Ahí está. Bien. No, lo que decíamos era que esa rigidez no la vemos conveniente porque hay un montón de situaciones que no tienen nada que ver con eso. yo ponía en cámara un ejemplo hipotético y que no tiene nada que ver con esto ni con el narcotráfico ni con nada, que es una mujer uruguaya que está presa en Irán por delitos que todos sabemos nosotros no convalidamos ni de cerca. ¿Cómo no va a poder habilitarse y ayudarse en esas circunstancias? No es que no se pueda ayudar también de otras maneras, de asistencia consular, etcétera, pero a lo que voy es que de todas maneras no es el centro de foco, además de esto pasaron seis meses, en todo caso si era tan sencillo volver al régimen anterior como se decía, era muy fácil hacerlo, pero no es el foco para nosotros, puede ser un corolario perfeccionar el decreto, puede ser, pero no es el foco, el foco es que el decreto actual no obligaba a otorgar el pasaporte de manera automática, de manera expeditiva, se fue entre comillas piedeletrista, rígido en la aplicación a la hora de despedir, no se fue rígido a la hora del proceso de envío, porque también dice, ah, pero no es inusual que se haga con un apoderado acá que saca el pasaporte de la cancillería y lo manda en el caso de Marced con un familiar a Dubái. Según el propio canciller manifestó, son unos 30 casos por año en que se da esa circunstancia. 30 en 10.000 pasaportes del exterior que se tramitan. Estamos hablando del 0,3% de los pasaportes del exterior que se operan de esta manera. Vaya si es excepcional e inusual y además debe tener una fundamentación. Parte de la base de que esos 30 ninguno es un narcotraficante investigado internacionalmente y que está preso por un pasaporte falso. Justicio sobre eso igualmente decía que lo alarmante sería que no existieran antecedentes no que existieran pocos antecedentes. Es bárbaro, pero no deja de ser inusual, no deja de ser excepcional cuando son 30 en 10.000 y además parto de la base reitero de que esos 30 no estaban en la situación que estaba. ¿O sea que tiene que haber un grado de discrecionalidad a las autoridades en estos casos? Eso se toma el criterio de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que dice expresamente que ningún país está obligado a otorgar un pasaporte a cualquier persona que lo solicite sino que incluso hasta puede denegarse con razones fundadas. La discrecionalidad no quiere decir que cada uno pasa lo que quiere. Ese es el peligro. Bueno, claro, pero también en todo caso habrá mecanismos de reclamo. Pero márgenes de discrecionalidad en casos evidentes donde hay que analizar las cosas con otro grado de detenimiento sí, los países lo tienen. Obviamente tiene que ser una discrecionalidad fundada. Tiene que haber un fundamento de si se actúa de esa manera. Pero es un criterio internacional. Ahora, cuando hablábamos al inicio usted evitó la referencia al olor a podrido que señalaba Cagiani separando lo que fue esa intervención del resto de la bancada del Frente Amplio entonces para usted concretamente ¿qué hubo? Estamos hablando de un tema que además si miramos a la región corrompe el sistema político entonces hablar de que se le entrega un pasaporte a un narcotraficante que no se le debió haber entregado genera un montón de suspicacias. Heber supó decir muchas veces que el narcotráfico no había perforado o entrado al sistema político Charles Carrera fue en el mismo sentido ¿para usted qué fue lo que ocurrió? ¿una impedicia? ¿discricencia? ¿poco apego? ¿disciría? Para citar a Releche Justamente yo planteaba eso mismo quizás desde la otra perspectiva solo con buenas explicaciones solo con explicaciones claras se aventan las suspicacias Yo quiero pensar que Uruguay no está en la situación que lamentablemente está en otros países de América Latina en donde el narcotráfico ha penetrado las estructuras las instituciones del Estado de manera más sustancial eso no quiere decir que haya cero corrupción porque obviamente es imposible afirmarlo pero si tenemos todos la percepción de que no estamos en la situación de una penetración sustancial del narcotráfico en la institucionalidad y la fortaleza institucional del Uruguay tiene que ser una herramienta un arma fundamental para seguir previniendo eso ¿Pero para usted se despejaron las suspicacias que genera un caso como este? Las explicaciones para nosotros no fueron suficientes por lo tanto en esa lógica de que si no hay explicaciones convincentes es razonable que puedan mantenerse suspicacias a nivel de la población sobre todo Pero las autoridades consultaron Interpol a ver si tenía alguna causa abierta y la respuesta fue que estaba libre Exacto de que no había ninguna causa ninguna requisitoria internacional vigente viene un poco después la requisitoria Ese es un elemento importante para tener garantía y poder avanzar Hay dos cosas Primero el decreto no habla estrictamente de causas abiertas habla de antecedentes judiciales con lo cual ahí hay un margen para la interpretación En segundo lugar no es automático que porque vos no tengas una causa abierta hoy tengan que darte un pasaporte cuando el contexto es de una persona que tuvo muchas causas previas que estuvo procesado que estuvo preso que está siendo investigado y que está preso por un pasaporte falso Hay una cuestión de contexto que hace que eso deba evaluarse con todos los elementos y no de manera automática con el hecho de si hay hoy una causa abierta o no hay una causa abierta Ahora entonces en resúmenes no le tendría que haber dado el pasaporte habría que haber dejado que Dubái que Emiratos lo expulsara que se ejecutara la expulsión se le podía haber dado un documento para un viaje y hubiera vuelto a Uruguay y posiblemente se hubiera ido con la cédula pero eso hubiera sido lo correcto Esa era una posibilidad era una posibilidad alternativa a lo que se hizo hoy se le dio un pasaporte común por 10 años No puede atravesar una frontera que tampoco le hicieron después de la requisitoria Ahora ya no es una válida Vuelvo al punto perdón Atravesó varias fronteras con un pasaporte falso O sea, ustedes entienden que el pasaporte no se debía haber entregado eso quiere decir que o hubo un error o hubo mala fe No, no Hubo disclicencia o incompetencia o hubo corrupción Nosotros no estamos en condiciones de asignar ni intencionalidad ni connivencia pero creemos que hubo errores claro el problema es que los ministros no reconocen un solo error y te dicen actuamos bien condicionados por el decreto de ustedes entre comillas y si pasa de vuelta vamos a actuar igual O sea, ustedes no entienden Hay una tercera opción es el error político digamos es el error político es el evaluar mal políticamente la situación Es que eso es lo que nosotros apuntamos a la responsabilidad de las decisiones políticas no se nos puede decir esto es un mero trámite administrativo que automáticamente el decreto es como un robotito o sea, el decreto te hace actuar como un robot entonces es un trámite administrativo eso para nosotros no es así hay decisiones en el medio y hay responsabilidades políticas Pero no creen que tenga derivaciones judiciales esto Bueno, el fiscal había anunciado que iba a estar atento al proceso de la interpelación y eventualmente tomar cartas en el asunto eso va a estar en la órbita de la fiscalía Pero ustedes como bancada no toman ninguna decisión Nosotros no definimos enviar cuestiones a la justicia es más la discusión justamente es de cómo se implementa el decreto en su integralidad ¿verdad? Pero sí, no no tomamos la decisión de enviar Y la señal de sacar del cargo a la coste no es suficiente como para decir que el gobierno de alguna manera sí está reconociendo algún error Bueno, pero es contradictorio porque si van los ministros a decir ¿No nos equivocamos? Pero yo no lo veo como una señal de gobierno En todo caso es una señal de contradicción Si los ministros dicen hicimos todo bien pero resulta que después está este proceso bueno, algún error alguna falla en algún lado existió Ahora en los mismos días ocurre que otra persona acusada de narcotráfico es sobreseguida en un juicio por falta de una prueba técnica que es el caso de Mutio que había mandado droga o estaba acusado de enviar droga a Europa en grandes cantidades también en la interpretación evidentemente iba a pasar fue recordado el caso Morábito todo eso entra en este paquete de suspicacias o son también episodios No, yo creo que es revolver la sopa para tratar de suavizar el foco de lo que teníamos sobre la mesa ¿verdad? Yo recuerdo un legislador que decía que lo de Morábito y lo de Marcet eran dos casos gemelos y nunca vi dos gemelos tan distintos ¿verdad? O sea, son dos circunstancias completamente diferentes Bueno, Cayani también dice que lo de Marcet es como lo compara con Pablo Escogar ¿no? Esa es parte de una figura pero no como un caso de Pablo Escogar más bien como como que se quiere mostrar a Marcet con un nivel de poder y demás que tampoco tenemos claro que así sea pero en todo caso lo de Morábito está claro que es bien distinto Morábito se escapa de la prisión Marcet no se escapa sale con el pasaporte uruguayo con niveles con ribetes de corrupción policial sin duda o sea, ahí está en proceso de investigación alguna persona se identificó pero además Marcet no estaba en prisión no estaba libre desde el punto de vista político desde el punto de vista político cuando el caso de Morábito hubo una reacción que ahora no hay se sacó al director del Instituto Nacional de Rehabilitación se encaminaron investigaciones administrativas y sumarios que en algún caso llegaron a la renuncia y el ministro le presentó la renuncia al presidente el ministro le presentó la renuncia al presidente fue decisión del presidente que el ministro continuara acá bien podría el resultado es el mismo pero son son gestualidades de asunción de responsabilidades políticas bien diferentes porque hubiera sido distinto si en este caso los ministros hubieran puesto su cargo a disposición y el presidente hubiera decidido su continuidad igual en su argumentación usted dice bueno y aparte es evidente porque las cámaras estaban apagadas porque se fue caminando si hubo gente que ayudó a funcionarios que colaboraron no está claro todavía hasta hasta qué punto por eso le preguntaba si no son signos de que el narco finalmente está permeando de alguna manera en bueno en el organigrama del estado bueno nadie está vacunado y la clave está y creo que la interpelación de ayer en todo caso también es útil en ese tema de que de alertar la situación y de aprovechar las fortalezas que todavía tenemos desde el punto de vista institucional como país para prevenir que el narco o sea obviamente ciertos niveles de corrupción ahí uno no lo puede negar ¿verdad? el asunto es hasta dónde se llega y hasta dónde penetra en el funcionamiento del sistema político de los partidos de la institucionalidad relevante en el país queremos creer que eso no es así en el Uruguay y reitero apelamos a la fortaleza institucional y al compromiso de todos ¿verdad? para prevenir que eso sea porque ahí sí que sería no solo triste sino peligrosísimo para el futuro de nuestro país muy bien senador Mario Vargara muchísimas gracias por estos minutos ha sido un gusto muchas gracias muchas gracias nosotros tenemos